de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador Y vámonos con esto que presentó Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, si me lo permiten, y habla sobre la educación, perdón, los medios de comunicación, y cuando se habla de los medios de comunicación, cuáles son las mentiras que de repente nos están llegando con ellos, vámonos con esta situación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, si me lo permiten, no lo había puesto como tal, déjenme colocar aquí el videín, ahí estamos, vamos a darle, átomos, el presidente de la república habla sobre esta tabla que se vio, esta gráfica para ser precisos, y cómo los medios de comunicación están perdiendo credibilidad brutalmente, vamos a checarla. La lámpara del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha tizna y no informan con objetividad, con profesionalismo, no dicen la verdad y piensan que el pueblo es tonto. Y como lo hemos dicho muchas veces, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente en México está muy consciente, muy politizada, más que en otras partes del mundo. Entonces ya no se traga tan fácil los platos de mentira, bien aderezados, y a veces también sin aderezo, que le estaban antes, ahora la gente está así. Pero fíjense, Estados Unidos, que eso es lo que quiero ver, está subiendo. Y esa crítica que hace el presidente de la república también la quiero juntar a lo que veníamos diciendo. Por lo mismo es que también fui tajante el viernes, porque si algo tenemos que tener es no perder la credibilidad que estamos buscando tener en estos medios. Damos nuestra opinión, es cierto, pero nuestra opinión se tiene que decir, es una percepción, estoy hablando por mí, y la otra, que tenemos que ser responsables de los datos que estamos diciendo, porque unas pueden ser especulaciones, escenarios y datos duros. Y tenemos que hablar, cuando se habla de datos duros, cuando vamos a hablar de un tema como verdad, hay que verlo con los datos duros. Cuando vamos a hablar de escenarios y de especulaciones, hay que dar nuestros planteamientos y encargarnos de decir cuál es cada uno de ellos. Por eso insisto, y quería recalcar esta situación el día de hoy. Lo que comenta el presidente de la república. Efectivamente, esto es por lo que los medios han perdido credibilidad. Aparte de, no sé si de seguir hablando de la objetividad, porque más que nada es el, alguien puede hablar desde el sesgo que tiene, y hablamos desde el sesgo. Yo tengo el sesgo de la cuarta transformación. Eso es cierto, es ser responsable de lo que decimos, no de lo primero que se nos ocurra. Así es, completamente de acuerdo. Antagónic, abrazo muy grande. Lourdes, abrazote enorme, queridísima, gracias por estar por acá. Continúo, ¿qué sucede? Esto que estamos viendo, lo que está pasando con estos medios, la tabla que nos está colocando el presidente de la república, nos enseña perfectamente que la gente que está entrando más a estas redes, sociales, tiene otros foros, tiene otras opiniones, las puede comparar. Antes las opiniones te podían llegar solamente de los medios. Las cuatro, cinco, seis, siete, el número de opiniones que usted quisiera tomar de los medios de comunicación, tenían la misma línea, tenían el mismo sesgo. Y cuando uno dice, bueno, trae el sesgo, hablan tanto del sesgo, pero ustedes también lo tienen. Sí, yo tengo mi sesgo de cuarta transformación y lo diría a mucha honra, soy pro cuarta transformación. Pero cuando tenemos ese sesgo, como lo tienen los medios, también es importante revisar en su sesgo, cómo construyen lo que están diciendo, lo que te están comentando, con qué se construye. Y ellos construyen sin argumentos, construyen con castillos en el aire, sin datos duros o manipulan el dato duro. O te dicen dos cosas, te dicen algo que está pasando de forma muy plana, particular para generalizar y lo construyen con mentiras o la otra, ponen un marco erróneo, mal dirigido, pero lo quieren sostener con situaciones que no son ni paralelas, que de repente alguna parte del camino con verdades que no sostienen porque no tocan ese marco. Apenas a lo mejor lo rozan, pero no lo sostienen. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso, porque es lo que le está pasando a los medios. Por eso insisto, tenemos que ser responsables con lo que estamos diciendo. No podemos caer en lo que ellos hacen de solamente sacar una nota amarillista por tener la nota. También es esa parte, mi estimado Isaías, dices, creo que los medios de tanto mentir se creyeron sus mentiras. Y este punto que dices es muy cierto, que llegaron un momento en que, ¿a qué voy con lo que se creyeron sus mentiras, de lo que estás poniendo? Que fueron medios que mintieron tanto que creyeron que ese era el modus operandi o el modus vivendi. Y llega una situación en donde cuando mienten de esa forma y ven que no tiene repercusiones y que parecen ser los poseedores de la verdad, porque una cosa es que digas una mentira y la gente reacciona a esa mentira y se la crea, pero eso no es la verdad de lo que está sucediendo. Lo único que se vuelven es que se vuelven influencers. Y ese es el problema muy grande. Por eso es muy importante, a mí no me gusta cuando te dicen son influencers. No, somos comunicadores. Entramos porque no somos periodistas, pero no es buscar ser un influencer, porque a veces los influencers han perjudicado el concepto por querer tener ese nombre que te pone en una cierta posición. Cualquier idiota dice algo y la gente lo hace, pero si Luisito Comunica es un influencer, me preocupa lo que ponga o lo que coloque, ya lo hemos criticado. No solamente el Juan Pazurita, toda esta bola de personajes que van en un sentido más en el entretenimiento y en un entretenimiento que hay que tener mucho cuidado, el entretenimiento para mí se ha vulgarizado. Porque puede mentir con tal de hacerte reír, puede denostar con tal de hacerte reír, y creo que eso, o bueno, con tal de detenerte ahí, y creo que eso no es lo que debe de suceder. Mi estimado Antagón y profesora Laura Libia, le mando un abrazo muy grande. Continuamos con esto, y esto que es el presidente de la República, la verdad es que no tiene desperdicio. Si me lo permiten, ah, sí, Isaías, por ejemplo, ahora resulta que ellos tienen hasta un programa que se llama El Pulso de la República, y que desde ahí te dicen qué sucede en el país. Si bien todo mundo tenemos que poder hablar de los temas, no importa qué profesión tengamos o lo que sea, somos responsables de poder hablar de política, tenemos que ser responsables de lo que decimos, y no traer una línea de estúpido para hablar una... O sea, podemos ser cotorros para hablar, podemos meterle, como le hace Globolin, que le mando un abrazo a lo buen Globolin, pero una cosa es meterle el cotorreo en esa parte, y la otra cosa es ser no responsable de lo que estamos diciendo. Y lo dice también aquí el buen Víctor, y tienes toda la razón, Víctor. Completamente de acuerdo, te mando abrazo, Víctor. Luisa, abrazo muy grande para ustedes, si me lo permiten. Bien, vámonos con la siguiente nota, porque se está poniendo buena la situación en lo que es la parte de la Ciudad de México. Mucho, mucho cuidado. Vámonos con la siguiente nota. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!